Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, nuestro hogar que cada día es destruido por nosotros mismos. El tiempo se agota y es necesario hacer algo ya para detener su destrucción y la de la humanidad. Ya son 45 años que cada 22 de abril se dedica a hacer un llamado de auxilio por la Tierra. Sin embargo, los daños continúan. El cambio climático. Especies en extinción y la escasez de agua han llevado a crear este mensaje futurista, no muy lejano de la realidad. Donde más que pedir ayuda, llegó el momento de solicitar perdón y efectuar acciones en favor de la Tierra. El hombre ha destruido la mitad de los árboles del planeta en los últimos 100 años y esto va en aumento. Y todo por dinero. El planeta se muere a cada instante, debido a la contaminación, a la inconsciencia humana, a la inacción y al conformismo del hombre. Lo siento, lo siento mucho. El cambio está en cada uno de nosotros, en apoyar programas para preservar el medio ambiente y no ser parte de la contaminación, haciendo cada uno lo que pueda desde su trinchera. El tiempo se acaba y debemos actuar ahora, no al rato, no mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.